Bueno Miguel Ángel, victoria incontestable hoy del Puerto del Carmen ante el colista. Sí, era un partido en el que no podíamos fallar y así lo hicimos. Yo creo que la diferencia de calidad era notable sobre la cancha. Y poco a poco nos fuimos el marcador y al final una victoria plácida y a seguir sumando que es lo importante. Y a esperar el siguiente partido ya con el Sarro de Vigo. Supongo que en partidos como estos cuando a lo mejor lo único que puedes echar de menos es tener más jugadoras del filial en el banquillo para que vayan ganando minutos. Porque al final Alba fue la única que pudo hacerlo. Sí, ya las de segunda las juveniles estuvieron jugando esta mañana y tenían la gala de carnaval. Pues ahora un poquito para no fastidiar el carnaval pues como que a las del primer equipo. Entonces fuimos rotando en el banquillo y yo creo que dispusieron de minutos todas y las jugadoras así un poquito más tocadas pudieron descansar. Pero al final pues eso, teníamos la obligación de ganar y lo conseguimos. ¿No les pesó el jugar a las 9 de la noche? Un horario muy poco habitual. Empezar la procesión más por dentro. La verdad que es un mal horario y de esta forma yo me esperaba menos gente también es cierto. Porque con el carnaval de Puerto del Carmen pues nos afectaba evidentemente. Pero empezamos mal el partido. No es por el horario. Yo creo que también a nivel de motivación no es lo mismo jugar contra un Palencia. Un equipito más flojito que está prácticamente pues descendido. Que contra otro equipo que era más potente. Entonces yo creo que al final la hora del partido si tienes ganas da igual. Bueno, nos hemos quitado uno ya de encima. El Puerto del Carmen que sigue dependiendo de sí mismo. Sí, lo importante es eso. Eso es lo que desean todos los entrenadores. Es decir, ahora mismo yo creo que los tres equipos que están arriba dependen de sí mismos. Entonces vamos a ver quién es el que se llega el gasto al agua. Y eso, pasito a pasito. Y depender de uno mismo que es lo importante. Con trabajo, esfuerzo y sacrificio yo creo que lo podemos conseguir. Bueno, ¿va a haber tiempo ahora para los carnavales? Yo no. Yo voy a recuperarme de la gripe que estos tres días he estado bastante fastidiado. Y nada, es lo que toca descansar cuando uno llega a cierta edad. No hace falta ya tanto carnaval. Entonces descansar, posiblemente me ponga a ver ya el Sarro de Avigo. Ya lo he visto estos días también. Pero a seguir analizándolo porque evidentemente no jugamos mucho la semana que viene. Muy bien, gracias. Felicidades y nada, recuperarse. Bien, gracias. Gracias.